... Queridos párrafos de nuestras parroquias, de Nuestra Señora de la Asunción y San Francisco, que hoy nos acompañan. Hermana Franciscana de los Sagrados Corazones, que un año más nos abrí de manera tan generosa las puertas de vuestra casa, convirtiéndolas en el más bello atril en el que cantarle a María. Señor Concejal de Juventud del Ilustrísimo Ayuntamiento de Palma del Río, Pedro Velasco Sierra, medios de comunicación que llevarán este acto a todos aquellos que hoy nos pueden acompañar. Hermanos y hermanas de la Hermandad de María Santísima de Belén Coronada, señoras y señores, muy buenas noches a todos. Otro año más nos encontramos a las puertas de nuestras fiestas patronales, las primeras después de los maravillosos momentos vividos en el mes de mayo, durante la coronación pontificia de nuestra madre. Desde la Hermandad, nos gustaría agradecer al pueblo de Palma el apoyo y devolución vivido, en todos y cada uno de los actos que lo constituyeron. Gracias de corazón. Y otro año más, pero esta vez con un sentimiento diferente. María volverá a su pueblo, volverá a su casa, donde la esperan hijos, como la joven que esta noche la pregonará. Este año, el honor ha recaído en auxiliadora Santiago García, que será presentada por sus amigas, María del Carmen Corredera y Emma Muñoz. Comenzamos así los actos propios del pregón, con la presentación de la pregonera, la cual se ha realizado sesionalmente por sus dos amigas. Párroco, hermanos coprade, hermandad de la Virgen de Belén, presidente de la Grupación de Hermandad de Ico Fradía, hermana franciscana, representante del alto amantamiento, familiares y amigos que nos acompañan, queridos todos, buenas noches. Para empezar esta noche, os diré que nuestra presencia en este acto tan especial se debe a María Auxiliadora Santiago, que nos encomendó a la tarea de realizar esta presentación, algo distinta a la de otros años, ya que somos dos las que la presentamos. Cuando nos dijo si queríamos ser su presentadora, sentimos miedo y a su vez una gran emoción al poder realizarlo, ya que qué mejor para hacerlo que quienes llevamos una gran parte de nuestra vida junto a ella. Queridos párrocos, hermanos coprade, hermandad de la Virgen de Belén, presidente de la Grupación de Hermandad de Ico Fradía, representante del ayuntamiento que nos acompaña, palmeños todos, buenas noches. Permitidme también unas palabras de agradecimiento a mis amigas hoy presentadoras, Maricaña Corredera Regal y Emma Muñoz Uceda. Compañera, tertuliana en las horas de recreo, donde junto a la tema hablábamos de todo lo posible, sin lugar a dudas, unas amigas para toda la vida. Muchas gracias por vuestras palabras y por el cariño que habéis mostrado en ellas. Sabía que seríais la mejor representadora para eso que aún venís bien, que todo lo que diríais saldría del corazón, como así ha sido. Habéis demostrado una vez más vuestra bondad y vuestra manera de ser. Son muchos los momentos y las experiencias que hemos compartido. Son muchos los momentos en los que parecía que el mundo se venía encima. Un pregón. Madre mía. Eso es lo que se me pasó por la cabeza en diciembre de 2009. Esa es palabra que al principio me dio miedo. Pero poco a poco fui dirigiendo y tomando confianza en mí y al decir yo puedo. En mi primer pregón debo de hacer de él lo que yo quiero que sea. Un relato de fe y amor hacia la vida en de Belén Coronada. Me puse mano a la obra intentando escribir algo ameno y agradable que es lo que esta noche voy a narrarle. Recuerdo ese día en que el hoy vino me llamó y me dio la noticia. Mi reacción, como es normal, fue yo la llorar. No sé si era por la emoción o el pensar que no sería capaz de afrontar todo esto. Como si de un sueño se tratara. Recordar aquella primera medalla que llegó a mis manos. Aquella primera medalla de mi Virgen de Belén. Que me regaló algo muy importante para Palma. Ella. ¿Qué decir de ella? Todo lo que puedo decir son palabras de agradecimiento. Porque ella, aportando su granito de arena, ha hecho mucho con nuestra madre. En nombre mío y el de todos los palmeños, muchas gracias, Inés. Bueno, ha llegado el ansioso momento de comenzar a hablar de toda la historia y acontecimientos que he vivido junto a la Virgen de Belén. Sin duda alguna, son muchos. ¿Cómo resumir en una sola página tantos años de historia? ¿Cómo poder plasmar en una línea tantos momentos vividos junto a nuestra patrona, a nuestra queridísima Virgen de Belén? ¿Quién iba a deducir o incluso a pensar que después de más de 200 años de historia, de momentos vividos, de experiencias, ibas a ser coronada? Y tampoco te puedes imaginar con la ilusión que hemos vivido esta coronación. En verdad, para todos tus palmeños, esta coronación ha sido como si nos coronaran a nosotros a la vez que a ti. Fue un sueño hecho realidad, una experiencia única e inolvidable. Que a más de un palmeño les hubiera gustado estar presente, pero no pudieron por algún motivo. Pero yo sé, y todos ustedes sabéis, que ella tiene un corazón enorme, donde están presentes todos y cada uno de los palmeños. Y en ese momento, que para ella fue uno de los más felices, tuvo a todos nosotros, niños, jóvenes y adultos, envueltos en su cálido y frágil corazón. Este año 2010 ha sido un año especial. Han ocurrido muchísimas cosas, las cuales quedarán guardadas en nuestro corazón. Sí, hemos tenido mucho susto a causa de los ríos, noches desveladas, días sin descansar, reuniones de palmeños hablando de la noticia del día. Se ha subido el río, pues la guardia está acogida. Pero este hecho puede ocurrir de nuevo en un futuro. Pero la coronación es un momento único para todos los palmeños. Este año lleno de ilusión, sentimiento, alegría y nostalgia. Yo al principio pensaba, coronar, ¿qué es la coronación? Sí, poner una corona, ¿pero por qué? Yo empecé a preguntarme hasta llegar a la conclusión del cárcel Madre de Jesús y entregarlo por nosotros ha merecido ser coronada como patrona y reina de nuestro pueblo Palma del Río. Nosotros los palmeños, con nuestro esfuerzo y esperos, hemos conseguido que nuestra patrona haya sido coronada por el amor de su pueblo. Esta corona de amor se ha llevado a cabo gracias a los pieles, a los devotos, al ir y venir entre palipinos a la ermita. Vivir la coronación ha sido alegría al ver a nuestra Virgen de Belén entrar por ese camino rodeada de todo su pueblo, acogida por sus palmeños. Para ponerle el broche de oro a este día y a este año, el 8 de septiembre de 2010 a las 11 de la mañana, se le entregará la Virgen de Belén coronada la llave de la ciudad. ¿Quién mejor que ella para tener la llave de nuestro pueblo, para cuidarnos y protegernos de que nada nos pase? Bueno, mis queridos palmeños y sobre todo amigos, solo me queda deciros gracias. Gracias por acompañarme en el este día que para mí ha sido, bueno, no tendría ni siquiera palabras para poder describir lo que siento porque que me hayan dado a mí la oportunidad de poder mostrar todo lo que siento y he vivido junto a ella, junto a mi Virgen de Belén y además poderlo mostrar este año, año de la coronación, año que sin lugar a dudas así será un momento clave para la historia de este nuestro pueblo Palma del Río y no quisiera despedirme sin desearle muchísima suerte al pregonero mayor José Luis Cumplido Leone. Gracias.